Esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, así fue el esperado anuncio del expresidente Donald Trump de su candidatura a la presidencia de este país para el año 2024. Lo hizo desde su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, aquí en el sur de la Florida. Trump dijo que lo hace para hacer que nuevamente América sea grande y gloriosa. Yvette Luis se nos une ahora en vivo con todos los detalles y las reacciones. Yvette, desde la pequeña Habana y corazón del exilio, adelante. ¿Qué tal, Fernando? Pues sí, era algo que ya se esperaba, pero ya es algo oficial. Donald Trump se va a postular para la presidencia en el 2024. Durante su discurso, su postura fue la de rescatar a América nuevamente. Según dijo, hay que llevar al país a lo que fue hace dos años atrás. Trump arremetió fuertemente contra la administración de Joe Biden y dijo que el país está pasando por una gran crisis. Algunos expertos en política aseguran que Trump hace el anuncio en un momento delicado para el partido republicano. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Trump y lo que comentó el analista político Carlos Curbelo. Nuestro país está en un momento terrible. Estamos en problemas bajo una dura inflación, desacuerdos con otros países y más. Esto representa una tormenta, una tempestad para el partido republicano en un momento de gran inestabilidad en el partido. Todas esas divisiones que existen en el partido republicano se van a agudizar. Y durante el discurso de Trump resurgió también el tema del muro fronterizo. El expresidente dijo que debido a que el gobierno actual no quiso continuar la construcción, la situación en la frontera se complicó y por eso tantos inmigrantes entran de manera ilegal. Es la tercera vez consecutiva que Trump se lanza a la presidencia, ahora en medio de investigaciones incluyendo la del comité del 6 de enero que lo culpa por la invasión al Capitolio. En los últimos días, por cierto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha recibido críticas por parte de Trump luego de que se rumorara que podría hacer una apuesta para la Casa Blanca en el 2024. Ayer, sin embargo, el expresidente no mencionó a Ron DeSantis, tampoco a ningún otro posible candidato. Aquí en Telemundo 51 estaremos siguiendo esta noticia. Por ahora esa es la información que les tengo en vivo desde la pequeña Habana. Yo soy Ben Lewis. Regreso a los estudios. Buenos días.